Hola, soy Miguel Ángel, soy sacerdote, llevo ordenado tres años y medio y os voy a hablar un poquito de algunos aspectos, algunas cosas acerca de mi experiencia ministerial en el sacerdocio. En primer lugar, quería hablaros de mi experiencia a nivel sacerdotal en la oración. La oración para los sacerdotes es tan importante como para cualquier cristiano, pero en concreto para los sacerdotes tiene aspectos como muy fundamentales, es como el comer o el dormir. Si uno no come, no duerme, pues el cuerpo se resiente mucho y así pasa con la oración. El alma necesita descansar en el Señor y guardar esos momentos preciosos, importantísimos a la hora de estar con él, a la hora de también presentarle a todas las almas, a todo el pueblo que tenemos encomendado y en especial a los que más nos solicitan, a los que más nos piden que recemos por ellos. La oración también es como lo que vertebra nuestra jornada, una jornada que no empieza y acaba en la oración, es una jornada que puede caer en diferentes problemas. Nosotros cuando comenzamos la jornada, el día, siempre es preferible comenzarlo en el Señor. Eso nos ayuda mucho a la liturgia de las horas, para centrar nuestro día, para de alguna manera también unirnos al canto de la Iglesia, a ese estar con el Señor y sobre todo el poder pasar ratos de intimidad con él, hablándole abiertamente, de corazón a corazón. Esto es importante, el poder estar tratando con el Señor como un amigo habla a un amigo. Eso que muchas veces nos han enseñado, en el sacerdocio se hace más cercano. El sacerdote cuando habla y trata con el Señor de manera habitual, a pesar de que tiene unos tiempos marcados, más o menos intenta guardar la fidelidad, intenta conservar ese ritmo. Pero el tratar con el Señor siempre todos los días es algo distinto y un algo nuevo. A pesar de que haya momentos en los que el sacerdote esté muy cansado, se caiga del sueño o tenga algún tipo de necesidad o le distraigan, es importante para tratar con el Señor. Yo creo que es bueno apagar todas las lucecitas que en este mundo nos solicitan. El sacerdote, como ese hombre de comunión, a la hora de rezar, también puede sentirse como tentado por esas luciérnagas, podríamos decir, que nos llaman la atención para despistarnos de ese estar con el Señor. La oración es un momento muy especial para tratar con Él. Cuando se trata de estar con el Señor, no te puedes distraer en nada. A pesar de que vengan muchas cosas al corazón, de que vengan muchas necesidades de las almas, creo que es importante también el saber descansar en Él, el saber comprender a aquel ante quien estás. No solamente es presentar tu corazón ante el Señor y decirle lo que tú quieres, sino también un intentar estar, un intentar consolar, un intentar también comprender tanta necesidad que tiene el Señor de nuestra respuesta, que tiene la necesidad del Señor de tantas almas que le están necesitando, que le están también llamando, que le están también solicitando y que el Señor también quiere consolar, atender y que lo hace por nuestro medio, por nuestras pobres manos. Bien, la oración para el sacerdote, como ya veis, y con esto también deseo invitaros a que recéis, que os unáis a tantas comunidades que están rezando, a tantos sacerdotes, pues que desde la sencillez, desde la soledad del sagrario, pues ahí están acompañando a ese Dios bueno que se acerca hacia nuestro mundo y que se hace presente en la realidad de nuestra historia. Dios es un Dios que salva y eso lo contemplamos en Jesús y con la fuerza del Espíritu no tenemos ningún miedo para perseverar cada día en ese misterio de rezar y rezar por tantas almas, por tantos familiares, amigos, conocidos que nos solicitan. Gracias.